Hola, ¿cómo estás? Bienvenida una vez más a este canal. El día de hoy vamos a hablar de cómo tener esa pancita desinflamada, parejita, cómo le hacemos y es que, bueno, a veces nos toca que estamos en nuestro periodo o que nos sentimos la panza bien inflada, pues te voy a pasar aquí 5 secretos que yo tengo para mantener esa pancita planita lo más que se pueda y como estos 5 tengo muchos más y te los voy a seguir pasando. Si te gustan esta clase de videos, no te olvides suscribirte, compartir y darle me gusta para yo seguir haciéndote más videos como este. El primer consejo que te tengo, déjame dejo aquí mis apuntes, el primer consejo que te tengo es el tomar agua, pero el cómo tomemos el agua tiene mucho que ver en si nuestra pancita se ve más desinflamada o nos empieza a crecer. Es que a veces estamos haciendo todo mal y te voy a decir uno de mis más grandes secretos que está a punto de descubrirse aquí y uno de esos es que yo no tomo agua ni refresco ni nada cuando como. ¿Por qué? Mucha gente es así de se te va a atorar y que se necesita el agua. En realidad nuestro cuerpo no necesita agua cuando está comiendo. Según yo y como lo que yo he investigado y lo que yo a mí me ha caído. Cada quien somos diferentes, cada quien es un mundo, cada quien tiene su propia explicación de las cosas, pero aquí va mi explicación del por qué yo no tomo agua. Cuando estás comiendo, tu cuerpo o tu estómago produce jugos gástricos. Esos se producen ahí adentro para poder desbaratar la comida, entonces es como un tipo de ácido. Si cuando tú estás comiendo, estás tomando agua y refresco y de todo, estás agregándole como que más trabajo a tu cuerpo, él tiene que producir más ácido. Al final, si tú te fijas, cuando comemos mucho nos sentimos con malestar, nos dan agruras. ¿Por qué? Porque la comida está hasta acá, los ácidos gástricos tienen que llegar hasta arriba para tratar de desbaratar toda esa comida que nosotros le estamos echando a nuestro estómago. Entonces, cuando tú no tomas agua a la hora que comes, claro que siempre, siempre tienes que ver tus porciones de comida, pero no tomar agua cuando estás comiendo va a ayudar a que tu cuerpo haga mucho más fácil, tu estómago haga mucho más fácil la digestión. Así es que no tomar agua. Si tú de plano estás comiendo algo muy reseco, como yo cuando como palomitas, hay ciertas comidas que son muy resecas y sí necesitas de tomar agua, pero trata de darle traguitos a tu agua y no quererte tomar toda el agua del día durante la comida o durante tu hora de cenar o desayunar. Trata de que el agua, lo más importante es que el agua la estés tomando durante todo el día y la trates de tomar unos de 20 a 15 minutos antes de la comida y de 20 a 15 minutos después de la comida. Esto va a ser lo óptimo para que tu pancita se mantenga plana, plana. Ahora vamos al segundo tip. El segundo tip que te tengo y que es importantísimo también es el hacer ejercicio. El ejercicio o el tipo de ejercicio que necesitas si tú lo que quieres es tener la panza planita, planita, es yo te recomiendo muchísimo el HIIT Tabata, se llama también, puedes encontrar todos estos videos y buscar el que más te guste a ti. Estos videos los encuentras en YouTube, gracias a Dios ese YouTube ya nos dio de todo. Y también otro que te recomiendo es el programa que yo estaba haciendo que es el de P90X. Tiene uno que es el P90X normal y el P90X 3 que nada más dura media hora o el otro dura en los videos de una hora más o menos. De hecho está también el programa este de Beachbody On Demand que puedes pagar por un año y te da acceso a muchísimos de este tipo de ejercicios y programas que te van a ayudar a mantener esa panza planita. En esto del ejercicio hay otro tip muy muy bueno que es el hacer ejercicio pero no exagerar en el ejercicio. Yo al principio todo esto es como ir construyendo una casa, empiezas por el piso de abajo, después ya tiene dos y los puedes sostener o al principio fueron nada más los cimientos. Entonces yo al principio nada más hacía 10 minutos de ejercicio, después ya después al año empecé a hacer 20 y luego ahorita ya estoy haciendo una hora diaria de ejercicio y nada más lo hago 5 días a la semana, aunque a veces mi cuerpo me pide más, nuestro cuerpo cuando hacemos bien el ejercicio libera lo que se llama dopamina y esta dopamina es una hormona que nos hace sentir bien. Por eso a veces cuando empezamos a hacer ejercicio queremos hacer más porque es un tipo de droga para nuestro cuerpo. Pero si tú le exageras y te pones a hacer ejercicio de más, esto en lugar de ser una dopamina, de ser una droga buena para tu cuerpo, se va a convertir en cortisol y esto va a hacer que tus niveles de estrés en tu cuerpo se hagan, se eleven, que te eleven, esto va a hacer que tu cuerpo guarde mucha más grasa y sobre todo cuando nos estresamos empezamos a guardar grasa en la pancita. Así que no queremos eso, hay que hacer el ejercicio pero todo con medida, no hay que obsesionarnos con las cosas, hay que enamorarnos y hay que hacerlo con amor poco a poco porque todo lo que hacemos en exageración, hasta amar a los hijos los destruimos, ni al marido hay que amarlo con todas las ganas porque acabamos siendo unos destructores de todo. Así que hay que hacerlo paso a pasito, poco a poquito, igual así para mantener nuestra pancita plana. El tercer tip que te tengo es buenísimo y lo tienes que comenzar a practicar lo mejor que puedas. Al principio vas a hacerlo una hora después, dos horas después o dos horas antes, perdón. Y esto que te voy a recomendar es que trates de cenar temprano, no importa que cenes fruta, no importa que cenes carbohidratos, no importa que cenes proteínas, pero como yo siempre te lo he dicho, hay que tratar de ser balanceado, comer proteína, carbohidrato y grasa, siempre, siempre en todas tus comidas. Igual te lo recomiendo para la cena, pero lo que se te antoje comer, claro, sin exagerar de nada. Si tú desayunas de dos a tres horas antes de ir a dormir, eso le va a dar tiempo a tu cuerpo porque lo más importante, aunque trabajes de día, es que no te vayas a acostar en cuanto acabes de comer. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Nos vamos a dormir, nuestro cuerpo se relaja y ya no está trabajando, nuestro metabolismo se alenta y entonces todo esto lo reserva como grasa para que después tu cuerpo lo pueda utilizar en cualquier otra cosa y no queremos eso. Así que queremos una pancita desinflamada, si tú trabajas, vete a dormir, come poquito y come hasta cuando te levantes para que tengas tiempo de quemar esa grasa y que no se te vaya juntando en la pancita porque eso es lo que va a lograr. Vas a ver cómo, si empiezas a cenar temprano, por ejemplo, si te vas a dormir a las 10, cenar a las 8 de la noche, más o menos dale dos horas a tu cuerpo, no empieces con mucho, si tú eres de las que cenas antes de irte a dormir, cena media hora antes de irte a dormir, después una hora, luego dos horas y poco a poco te vas a ir enseñando porque lo que tenemos muchas veces son costumbres y muy malas costumbres. Así que esta es otra que te va a dar esa pancita planísima. El número 4 y este te va a ayudar muchísimo a que comiences a dejar de cenar tanto y eso es planear muy bien, planificar nuestro desayuno. Hay que desayunar bien todas las mañanas y no me salgas con que es que no tengo hambre y es que no importa si te levantaste a las 9 y desayunas hasta las 12. Eso para mí es que desayunas. Entonces en la mañana tú para aparte ayudar a desinflamar, si no tienes hambre, hazte un vasito de agua tibia con limón, con medio limón. Esto ya va a ir ayudando a depurar tu cuerpo, alcalinizarlo y a que empiece a quemar grasita. Y luego ya a las 12 tú te comes tu desayuno. Es un desayuno bien planeado, para mí un desayuno bien hecho. Yo me como 4 huevos completitos porque si no sabes, el huevo completo incluye la mejor proteína. Así que 4 huevos sin tirarme nada y luego después te puedes hacer una quesadilla. Yo me hago tortillas recién hechecitas, una quesadilla o un pan tostado con un poquito de mermelada. Un poquito no va a matar a nadie. Puedes ponerle un poquito de mermelada o ketchup o como le diga, salsa. Poquito de todo a tu desayuno para que te sepa mal. Con eso de los huevitos me faltó decirte que también hay que incluir el tocino. A mí me gusta mucho hacerme mis 4 huevos en la mañana. Pongo tocino, unas 2 o 3 líneas así de tocino y como te digo, mi quesadilla. Siempre, siempre en todas tus comidas, proteína, carbohidratos y grasa para que te mantengan llenita y para que ayuden a que tu cuerpo pueda asimilar bien todo lo que está. Si no te gustan los blanquillos o los huevos, puedes hacer una taza de avena, la pones en agua o en leche, la dejas remojando toda la noche y en la mañana ya está lista. Es que a mí no me gusta mucho la avena calientita, entonces yo la dejo remojando. Y ya en la mañana le pones unas 2 cucharadas o 3 de yogur griego. Le pones pasas, le pones almendras, nueces y si aparte no le quieres poner una copita de proteína, esto te va a ayudar muchísimo. Si tú no tienes proteína en casa, puedes hacerte aparte tus huevitos, unos 4 o 3 huevitos para agregar la proteína de tu dieta y ayudar a que esa pancita se vaya bajando. Vas a ver cómo esto, el desayunar, un desayuno bien como rey, te va a ayudar muchísimo. Y aparte tu frutita por un lado, claro que sí. El café, recuerda, el café no abuses del azúcar. El café o los té, el té verde, el té de menta, puedes tomártelo siempre terminando de comer para que te ayude con esa digestión. El número 5 ya por último es que a lo mejor comenzaste tu vida sana, estás bien inspirada, bien motivada y lo que te está pasando a ti es que estás comiendo demasiada verdura. A mí me pasó al principio cuando empecé con todo esto, a querer hacer todo al 100% bien y me comía mi taza de verduras con cada comida y me sentía cada vez más panzona y como con más peditos y como que más inflada y como que un malestar. Entonces a veces no estamos acostumbradas y tú normalmente no estabas acostumbrada a estar comiendo tanta verdura y de repente le pones verdura a tu cuerpo, el cuerpo batalla para digerir y para estar desbaratando todo. Estarte a esto que le está pasando a tu cuerpo o empezarlo a hacer así como todo de poquito a más. No exageres. Aquí te voy a poner los nombres de las verduras que normalmente nos inflaman y nos hacen sentir mal y con la panza más salidita para que tengas un poquito más de cuidado con ellas. Y ya por último, y es que a veces la pancita no nos deja, a veces que estamos estresadas, que estamos guardando líquidos, comimos mucha sal, viajamos, mil de cosas que le pueden pasar al cuerpo, no siempre el cuerpo está para tener la panza planita. Pues mujeres, o sea, y cuando no nos ayuda eso, cuando no más no y cuando estamos tratando como yo ahorita de crecer la pompa y estamos comiendo más, pues es imposible que esa panza se mantenga plana. Así que les recomiendo que se ayuden de esta faja que yo ya les he recomendado, que no cala. Mira, no te saca la lonjita de aquí arriba. Bueno, pues si tienes mucha lonjita obviamente te va a sacar un poco, pero está buenísima, ¿no? Cala cuando te sientas y tú te fijas, no sé si me la notaste en todo el video, pero lo mejor de todo es que casi no se nota, te forma el cuerpecito así con una cinturita. Así que te voy a dejar el link de esta faja ahí abajo por si a ti te interesa calarla. La mía es chica, es chica. Y en otros videos tengo las medidas de mi cintura, no me acuerdo ahorita bien de qué medida es, pero estira bastante y como que se amolda tu cuerpo y se siente bien cómoda. Bueno, les mando un beso y un abrazo muy grande. Espero que les hayan funcionado muchísimo todos estos tips. Cuídenseme mucho, 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 mucho. Y espero que ya tengan una panza desinflamadita. Y si no, pues truco, siempre va a haber mujeres. O sea, dicen que para lo único que no hay soluciones para la muerte, para todo lo demás, aquí se los voy a tener. Les mando muchos besos. Cuídenseme mucho.